Bienvenidos a Cactus Cajero. Cambiar contraseña. Este es un aplicativo donde podrá consultar inicialmente la siguiente información. Desprendible y comprobante de nómina, certificados laborales, datos básicos de la hoja de vida e información de cuentas. Para comenzar, ingrese a la página institucional www.unipanamericana.edu.co Haga clic en el enlace de Talento Humano. Haga clic en el link de Cactus. Ingrese su número de cédula en el campo Usuario. Como contraseña, ingrese la palabra Sistemas. Inmediatamente asigne una nueva clave personal para ingresar al aplicativo. Para cambiar la clave, digite la contraseña anterior. Ingrese una nueva contraseña y escríbala nuevamente para confirmar el cambio, en cada uno de los campos correspondientes. Ingrese nuevamente al aplicativo Cactus con su nueva contraseña.